Prepárate porque llega el sex symbol del siglo 25 Voltron, defensor del universo En instantes por Cartoon Network Play-Doh, prepara espagueti de todos los colores Y de postre, helado y todos los sabores Juegas de los ales para la gente Y después una pizza llena de ingredientes Peina, peina y que brille tu cabeza Y tus amigos rían y rían en la peluquería Play-Doh, ideas en tus manos Bueno, ahora me toca a mí, Mario ¡Ay, se cayó mi Game Boy! Va bene, va bene, ahora sí ¡Mamma mía! ¡Qué madre te ve! Mario Golf para Game Boy Color ¡Vívelo! Oh, la presión ¡No! ¡Esto es presión! El SPC, sistema de presión constante El SPC 1000 tiene full disparo de principio a fin El 1500 tiene una manilla que te permite controlar la velocidad El Super Soccer SPC 2500 y 3 pies Con la misma presión en el primer disparo que en el último Y un pedidor para indicarte tu nivel de fuerza ¡La presión es todo! ¡Buen tiro! Ya llegó la diversión Hay que armar un reventón ¡Twister! ¡Catente! Mano izquierda a otro color ¡Cenrado sin control! ¡Twister! ¡Catente! Si quitas las manos o pies de su color, está fuera ¡Twister! Hasbro, hacemos sonreír al mundo El secreto de una buena receta es usar los mejores ingredientes Comience con algo fresco ¡Hola, Evelyn! Agregue un sabroso pasado Esta es la mejor carne que he comido Mesle todo con un fuerte espíritu humano ¡Tobre! ¡Tobre! ¿Cuántas hormonas has tomado, linda? Y tendrá la receta perfecta para Tomates Verdes Fritos Otro de nuestros nuevos clásicos El martes 30 de noviembre Por TNT ¡Siguiente! Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy bien ¡Siguiente! Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy bien ¡Siguiente! Hola, ¿cómo estás? ¡Auch! ¡Ay, cielos! ¡Cuidado con el cabello! ¡Claro que te dieron el papel! Johnny Bravo Nuevos episodios El mismo Johnny El domingo a las 19 por Cartoon Network Prepárate porque llega el sex symbol del siglo XXV Voltron, defensor del universo En instantes por Cartoon Network Ya llegó la diversión Hay que armar un reventón ¡Twister! ¡Catente! Mano izquierda, otro color ¡Catente! 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 ¿Qué hormonas has tomado, linda? Y tendrá la receta perfecta para Tomates Verdes Fritos Otro de nuestros nuevos clásicos El martes 30 de noviembre Por TNT Siguiente Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy bien Siguiente Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy... Siguiente Hola, ¿cómo estás? ¡Auch! ¡Ay, cielos! ¡Cuidado con el cabello! ¡Claro que te dieron el papel! Johnny Bravo Nuevos episodios El mismo Johnny El domingo a las 19 por Cartoon Network Rey Koba Tu oferta es muy atractiva Tú sabes que deseo destruir a ese poderoso robot Voltron Pero dame más detalles Explícame cómo la vieja bruja Hagar será parte de tu plan Es muy sencillo, Zarco Hagar convertirá al guerrero más grande del universo Mi hijo, el príncipe Avok En el monstruo más poderoso de la galaxia No es tan sencillo Has olvidado a Voltron Que es el robot más poderoso del universo ¿No es así, Lotor?